Y este sabor me sabe a diciembre, al carnaval, al festival, mejor dicho, puro sabor Y ahí le mandamos a Edo Armille, Carlos Arredondo Paso Una vez hubo una fiesta en Animalandia, donde estaban invitados toditos los animales A las nueve de la noche iba a comenzar el baile, pero estaban preocupados porque el burro no llegaba Una vez hubo una fiesta en Animalandia, donde estaban invitados toditos los animales A las nueve de la noche iba a comenzar el baile, pero estaban preocupados porque el burro no llegaba Y el burro andaba buscando a su pareja Y por lo tanto llegó muy retardado Cuando llegó con la paloma casera Y era muy tarde y la puerta la habían cerrado Cuando llegó con la paloma casera Y era muy tarde y la puerta la habían cerrado Y comenzó la fiesta en Imanabia Había grupo vallenato, gaita, gorro, banda, orquesta Y estaba Martí y Elía con R8 tirando la casa por la ventana Con este tumbaíto que tocan así ¡Vaya! ¡Vale, Rolando! ¡Échela, historia! ¡Échela, échela! A medianoche se presenta el burro con su pareja Con la paloma casera Pero resulta que habían cerrado las puertas Y el burro quedaba un ojo por bailar con su pareja Con la paloma casera Y en vista que no pudo entrar se acercó a la puerta Y le dijo a sus compañeros ¡Compañeros! Ya que no he podido entrar a la fiesta Me permiten decir un discurso Y contestado todos los animales en coro ¡Sí! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Y empieza el burro su discurso ¡Señores! Como ya llegué muy tarde y no pude asistir a la fiesta Hace rato empezó el baile y ya cerraron las puertas Esto me causa vergüenza con la pareja que he traído Pero para no quedar deslucido Y no pasar por la pena Pido me den permiso de bailar con mi paloma afuera Y contestaron los animales en coro ¡Sí! ¡Que baile el burro con la paloma afuera! ¡Que baile el burro con la paloma casera! ¡Que baile el burro con la paloma afuera! ¡Que baile el burro con la paloma casera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y como pa' ver, está yo ahí en esa fiesta! ¡Vaya! ¡Va a bailar con mi muchachita! ¡Esto también lo bailan! ¡Ve lloras al mundo! ¡Y el gran es quien Javier lo hace! ¡Mi compita! ¡Va a bailar con la paloma casera! ¡Va a bailar con la paloma casera! ¡Va a bailar con la paloma casera! ¡No! ¡Vaya! ¡Que aquí están los terremotos imparables! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que baile el burro con la paloma afuera Que baile el burro con la paloma casera Que baile el burro con la paloma afuera Que baile el burro con la paloma casera A los tocayos, a les corre, a los ramíneos Hermanito Hermanito